Saludos pilotos virtuales, yo soy Overspeed, sigo banco, pero oye, estoy muy contento de cómo va la recuperación, realmente hace muy poco de esta operación, pero al haberme puesto la placa ya no tengo escayola y de hecho me obligan a tener que mover los dedos. No tengo que coger pesos, pero sí tengo que mover los dedos y eso me va a venir muy bien, aunque voy a seguir volando con la izquierda para mover la palanquita de gases y mover un poquito el ratón, que es lo que vamos a hacer en estos vídeos. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestra pequeña miniserie de Air Howler 2, la forja de un imperio, destronando a Jeff Bezos y como veis aquí detrás tenemos la nueva adquisición, el CRJ-550, con nuestro nuevo esquema de pintura de la aerolínea y con nuestra nueva matrícula, Echo Charlie, Oscar Victor Echo y este pequeño logo de nuestra aerolínea. Lo hemos reconfigurado en Air Howler 2, hemos quitado todos los asientos y lo hemos reconfigurado en un modo de avión de carga. Eso sí, en el simulador no lo tengo en modo cargo, es una pena porque me hubiera gustado que hubiera sido un modelo específico de cargo, pero bueno, lo vamos a volar igual y lo vamos a simular con Air Howler 2 para llevar cargo. Así que en este vídeo de hoy vamos a realizar, volando nosotros a los mandos, un vuelo lo más beneficioso posible para ganar mucho dinero de cargamento con este nuevo 550 que me permite llevar mucho más peso que nuestros otros dos King Air que los tenemos volando. Vamos a contratar más pilotos que pondré en nombre de suscriptores y os diré cómo ha ido la compañía estos días que la ha ido manejando porque ya sabéis que la IA puede hacer rutas mientras tú les estés manejando y hemos ido ganando dinero y lo cierto es que no nos ha ido nada mal. Así que dentro intro y vamos a ver qué tal va nuestra mega compañía. ¿Te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal? Pues dale un ojo a mi Patreon. Además de apoyar al canal obtendrás beneficios exclusivos desde tan solo 2.50 dólares al mes. Tenéis el link en la descripción. Ya estáis aquí. Me estaba tomando un café mientras veía los magníficos resultados de mi compañía. Bueno, fuera de coñas. Estamos aquí viendo, si os fijáis, que las cosas están empezando a funcionar y eso que solamente he utilizado dos King Air. Es increíble lo bien que funcionan esos aviones para transporte de mercancías en Air Howler si arrancamos los asientos y los configuramos en aviones de carga. He contratado a dos pilotos y los he estado haciendo currar a saco. Y si veis aquí, en 30 días hemos gastado 32 millones de euros, pero hemos ganado ya 14. Porque si movemos bien las mercancías, compramos y vendemos bien, nos podemos forrar. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, muy fácil. Como os dije en anteriores vídeos, comprando mercancías, aunque sean materias primas, carne, verduras, zapatos... ...y venderlos allá donde el beneficio va a ser mejor. Invertimos nuestro propio dinero. Es posible que si se dañan los aviones o se daña el cargamento, nosotros perdemos porque asumimos más riesgos, pero los beneficios son mucho más jugosos y más ricos. Por eso es importante siempre tener dinero para poder jugar, para invertir. Somos como, pues eso, invirtiendo, invirtiendo dinero. Bien, vamos a ver un momento nuestra flota. Como veis, tenemos dos aviones, King Air 1 y King Air 2. King Air 1, nuestro mítico Paco Porras, que lo tengo, pues, por cerca. Ahora mismo está por Francia. Dije que lo iba a tener cerca de casa porque me iba a portar bien con él. Pues bueno, hemos tenido a Paco Porras puteado. Y lleva desde que le dijimos eso sin pasar por casa y ver a su mujer. Porque lo hemos tenido por Francia, por Italia. Lo hemos tenido, vamos, todo el rato haciendo rutas de cargo por ahí. Y como veis, hemos contratado a otro piloto que se llama AVE Vintage. ¿Por qué se llama AVE Vintage? Porque dije que os iba a poner a vosotros de nombres de suscriptores. Y aquí, algunos tenéis unos nombres que queréis que os diga, hijos míos, que me va a ser difícil. En este caso, AVE se parece al nombre. Y como nuevo apellido y se ha puesto esta foto de perfil, pues he puesto Vintage. Así que los próximos pilotos que vaya contratando para mi compañía seréis vosotros los que comentéis en los comentarios de esta saga que queráis salir, os iré contratando. A AVE Vintage, en cambio, lo he tratado mucho mejor que a Paco Porras. A AVE Vintage lo he tenido trabajando cerca de la base. Ahora mismo lo tenemos en Valencia. Y los tengo haciendo rutas desde Valencia a las islas, pues por cerca, suele pasar por casa también. O sea que a ti te estoy tratando bien que al pobre Paco Porras que lo tenemos puteado. Y como veis ya tenemos el CRJ-550 que habéis visto antes, perfectamente pintado al 100%, está en modo cargamento, he arrancado los asientos y vamos a tener la máxima optimización. Y hoy vamos a hacer un vuelo que va a estar muy bien porque nos lo vamos a preparar genial. Si veis en el vídeo anterior, lo pasé muy mal por lo de la mano, no pude hacer, me confié también y hicimos la certificación. ¿Cómo es la certificación? Ya sabéis, simplemente el examinador de Air Howler te dice, inicia el avión y despega. Y una vez en el aire ya te diré. Y en el aire te dice, vuela a esta altitud y pilla este rumbo. Baja a esta altitud y utiliza este otro rumbo. Sube a esta otra altitud y pilla este rumbo y luego te dice, aterriza. Y si mantienes un bank angle bueno, si no haces overspeed, pero no una overspeed de más de 250 nudos, sino si no estresas el airframe del avión. O sea, si no pones en peligro el propio fuselaje del avión porque haces el animal y haces un buen aterrizaje, pasas el examen. Nosotros pasamos el examen pero fue un completo desastre. ¿Por qué? Porque como ya había hecho muchas certificaciones de estas, me confié. ¿Y qué es lo que pasó? Pues que dije, no me preparo nada. Y este tipo de aviones no son un King Air. Esto es como un avión de pasajeros y tienes que dejar el FMC perfectamente preparado. No me preparé ni la salida ni la llegada. Yo dije, bueno, pues luego ya miraré. Y claro, ¿qué pasó? Que me desoriente. Porque me dijo el examenador, toma este rumbo, pilla esta altitud, paga este rumbo, aterriza. Me configuré sobre la marcha, el aterrizaje y uno de vosotros se dio cuenta la liada que hice. Tenía 46 nudos de viento para aterrizar en la 3-0 derecha. Me configuré una 3-0 derecha pero no sé qué pasó. Me lié, pensaba que estaba aterrizando en la 3-0 derecha y aterricé en la 1-2 derecha. Justo en la otra pista. Aterrizamos con 46 nudos de viento en cola. Por eso floté tantísimo. ¿Qué es lo que me salvó? Que encima probé. ¿Qué es lo que me salvó? Me salvó que la pista 1-2 derecha o la 3-0 izquierda, como lo queréis llamar, de Zaragoza, es una de las pistas más largas de Europa. Porque es una de las pistas que utilizaron la base aérea de los militares americanos. Fue una antigua base americana, que ahora la utilizan el ala 15 de F-18. Y era una pista que se utilizaba como una pista de reserva de emergencia para el transbordador espacial. Una pista que se utilizaba para que aterrizaran los grandes bombarderos en misiones intercontinentales. Quiero decir, es una pista que es larguísima. Por eso, a pesar de tener 40 nudos de viento en cola, floté muchísimo, pero luego hice un smooth landing. Y encima me aprobaron. O sea, es para que me hubieran... No solo que no me hubieran aprobado, sino para que me hubieran detenido. Pero eso no nos va a pasar esta vez. Porque esta vez vamos a prepararnos la ruta perfecto. Con cartas reales, con Simbrief, nos vamos... Esta vez no vamos a dejar nada al azar para hacerlo todo perfecto. Para que no nos vuelva a pasar este desastre. Y vamos a volarlo bien como debemos hacerlo. Porque no debemos... No nos confiemos nunca. No os confíéis nunca ni en un simulador, amigos. Que esto... Izquierda, derecha... Os juro que me desoriente. Y en el vídeo, hasta que no tomo la salida... Luego no... O sea, dije, voy a ver si se dan cuenta. Yo no me di cuenta que me había equivocado de pista hasta que no tomé la calle de salida. Y vi que esos hangares no eran los hangares que tenía. Y digo, no voy a dejarlo aquí en estos hangares, que es donde haremos las reparaciones. Esos hangares no eran los hangares por la terminal que tenía que salir. Había salido por los hangares de la terminal de la base militar. En fin, un desastre total, pero muy gracioso. Y son cosas que pueden pasar, amigos, cuando no se preparan los vuelos. Hay que preparar siempre los vuelos. Bueno, vamos a ver qué vuelo vamos a hacer ahora nosotros. Así que vamos a irnos a la base. Vamos a ir a Overspeed, que soy yo el piloto. Debería llevar un copiloto, pero creo que me va a dejar volarlo sin copiloto. Siempre que lo llevemos nosotros a los mandos, creo. Si no, tendremos que contratar a alguien de emergencia. Así que ya vamos a ver. ¿Qué vamos a llevar? Bueno, estamos en Zaragoza. Entonces, vamos a irnos al mercado de abastos. Ya lo tengo más o menos pensado. Y vamos a irnos a aquí. Estamos en Lepa, no. Vamos a irnos a Palma, no. Vamos a irnos a Zaragoza. Cuando quieras a Zaragoza. Ahora, Zaragoza. Vale. Vamos a ver. Quiero hacer una ruta hasta Palma. Y luego de Palma a Barcelona. Entonces, hasta Palma hay una ruta que si miramos bien. Aquí, mira. Blu-ray Players. 6.000 libras de sobra. Porque aún nos queda algo de espacio de cargo. Pero vamos a ganar 23 euros de beneficio por cada libra vendida. Pero es que luego, cuando vayamos de Palma a Barcelona, hay una cosa que nos forraremos. Porque, claro, nosotros tenemos que tener en cuenta también los otros viajes, las rutas que vamos a hacer. Desde Palma a Barcelona, hay una commodity. Esta. Fine China. Fine China significa porcelana. No me preguntes por qué la porcelana de Palma de Mallorca, si la vendemos en Barcelona, eso sí, es carísima, ¿vale? 142 euros por cada libra. O sea, igual tenemos que meter millones de inversión. Pero vamos a ganar 56 euros por cada libra de porcelana que vendamos en Barcelona. Entonces, una ruta tan pequeña de Palma a Barcelona es muchísimo beneficio. Eso sí, es porcelana. Como le metamos un pepinazo al avión o un aterrizaje malo, nos la cargamos. Así que hay que tener mucho ojo. Hoy, ¿qué vamos a hacer el vuelo? Desde Zaragoza a Palma. ¿Y qué es lo que vamos a vender? Vamos a vender reproductores de Blu-ray. Así que tenemos, como mucho, podemos comprar 6.000. Y el resto del cargo lo podemos llenar con otra cosa que nos dé algo de beneficio para no ir de vacío. Sin embargo, hay una cosa que podemos hacer. En mi base, si vemos aquí la base, he hecho también obras estos días. Y he ampliado, he creado capacidad de guardar 20.000 libras de combustible. Así que ahora mismo estoy, bueno, tengo una capacidad, se lo pone aquí abajo, si lo veis, de 20.000 libras. Y podemos añadir más, que eso nos cuesta dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar combustible del CRJ. Porque es un vuelo muy corto que tenemos que hacer, no necesitamos tanto combustible. Entonces vamos a irnos a la flota, vamos a irnos al CRJ 550. Vamos a ir a Cargo Onboard y Unload Cargo. Abrimos esta pestaña. Y aquí donde pone el combustible, tenemos ahora mismo 12.000 libras de combustible. Vamos a dejarlo en 8.000 libras. Yo creo que con 8.000 libras llegamos a palma de sobras. Luego calcularemos perfectamente con el SimBrief lo que nos va a costar de combustible porque nos hará un cálculo y si necesitamos más, cargaremos más. Aquí vamos a descargar y en vez de Disposal sería que perdemos el combustible o Storage. Así que vamos a guardarlo. Y vamos a bajarlo esto para tener 8.000 libras. 8.400. Así vamos a tener 4.000 libras más de cargo que podemos poner. Así que le haremos a Offload. Lo hemos guardado en el Storage de la base. Y como veis ya tenía yo aquí comprados 5.000 Blu-rays. Así que vamos a cargarlos en el CRJ. Lo cargamos. Ya tenemos 5.000. Todavía podemos cargar 6.000 más. ¿Esto es por qué? Porque yo el otro día los compré. Porque tú hay 6.000 pero al día van fabricando más. Entonces puedes esperar y comprar más de vez. Así que vamos a comprar más. Vamos a darle OK. Ahora mismo estaría encargándolos en el CRJ. Y vamos a darle aquí a Cargo Ops. Blu-ray Players. Tenemos 6.000 más para comprar. Así que compramos. ¿Cuántos podemos llevar en el CRJ? Pues un máximo de 6.000. Vamos a comprar 5.000 más. No vamos a llenarlo tanto porque me da miedo ir tan cargado. Así que vamos a poner 5.000. Y allí vamos a llevar ya 10.000 libras de Blu-rays. Así que lo compramos. Compramos que los tenemos cargados. Mira, tenemos 10.000 libras de Blu-rays. Entonces si todo va bien, esto lo vamos a vender por un pastizal. Porque a Blu-ray vamos a ganar 20.000 euros. O sea, porque a Blu-ray vamos a ganar 23 euros de beneficio puro. Entonces pues con este viaje nos forramos. ¿Vale? Y ahora ya tenemos el CRJ listo para cargar. Para volar. Entonces, muy importante. Vamos a hacer nuestro plan de vuelo. Teniendo en cuenta que vamos a ir con 10.000 libras de peso puro. Para ver cuánto combustible necesitamos para ir a Palma y crear nuestro plan de vuelo realista. Vamos allá. De acuerdo, pues estamos en Simbrief. Entonces tenemos ya para nuestro CRJ 550 salida a Zaragoza. Llegada a Palma. Tiempo real de vuelo con meteorología real. El cost index lo vamos a poner automático. La altitud la vamos a dejar automática. A ver qué altitud nos da. Y nuestros pasajeros cero y el cargo son 10.000 libras. Sí, creo que está todo correcto. Entonces, el payload en libras. Todas las unidades están bien. Y esta va a ser nuestra ruta. ¿De acuerdo? He escogido de las rutas válidas la más corta. Para ahorrarnos combustible. 283 millas náuticas. Vamos a salir por aquí. Nuestra salida va a ser por Ponen 1 Bravo hasta Ponen. Luego desde aquí pillaremos Tolso y entraremos por Tolso 1 Romeo. Por aquí, hasta Palma. Así que vamos a ver un momento. Vale, pues ya tenemos el plan de vuelo generado. Y fijaos, esto es lo que yo quería. El combustible. Nos dice que vamos a necesitar un block fuel, o sea, combustible total. Desde que ponemos en marcha de 7.325 libras. Con lo cual aún podemos descargar un poquito más de fuel. No vamos a meter más Blu-rays. Simplemente ese fuel lo vamos a dejar en nuestra base. Para ir un poco más ligeros y que tengamos mejor performance. Y que volemos mejor el avión. Entonces, pues vale. La altitud que nos va a dar. Aquí nos ha dicho que nuestra altitud va a ir. A ver si que lo mire. Vale, me está diciendo 390. 390 es una sobrada. Me parece una sobrada. Porque es que no estamos tan lejos para ir a 390. Es que simplemente tenemos que meter mucha caña al motor para llegar. Para luego tener que bajar. Entonces, en vez de 390. Para ir hacia el este. Tenemos que en una altitud impar. Pues lo que haremos será ir a 290. 290 de sobras. Porque aún así, prácticamente cuando lleguemos ya tendremos que bajar. Así que en vez de 390 vamos a ir a 290 y listo. Y lo demás lo vamos a meter a mano en el avión. Así que tal cual. Vale, y tendremos siempre el apoyo de las cartas de Navigraf. Para no tener ningún problema. Bueno, pues vamos a la cabina. Bueno, que nadie dice vamos a la cabina. Vamos a cargar el avión. Vale, ahora sí. Vamos a volvernos aquí. Y en el offload fuel. Vamos a decirle que tu storage. Y en vez de 8.432 vamos a dejarlo en 7.325. Vamos a ver si podemos hacerlo a mano con esta sensibilidad tan mala que tengo. 8.7486 está bien. Vale, offload fuel. Perfecto. Y yo creo que también, porque como luego vamos a ir a Barcelona, aún vamos a necesitar menos fuel. Y cargaremos fuel en Palma. Compraremos lo que necesitemos. Y ya está. Ahora ya lo tenemos correcto. Vale, le damos a OK. Tenemos los 10.000 Blu-rays. Y ahora simplemente tenemos que decirle, ah, desde aquí, desde nuestro CRJ, Fly Aircraft. Fly this aircraft. Self. Como somos nosotros, creo que no vamos a necesitar copilotos. Y no voy a tener que contratar a alguien de urgencia. Fly this aircraft. Vale, flight plan. Aquí esto no se nos ponía el otro día. Vamos a ver si lo podemos hacer bien. Entonces, el IFR. Bueno, esto más o menos da igual. No va a calcular exacto. Pero vamos a decirle, aceptamos la ruta y volar. Creo que ya está. Vale, la altitud. Aquí sí se vamos a poner bien. En vez de 25.000, vamos a ponerle 2.9. 2.9.0. IFR. Vale. Vamos a darle así. No me voy a complicar, porque aquí no hace falta poner el plan de vuelo exacto como en Navigraf. Así que aceptamos la ruta y volamos. Bueno amigos, pues ya estamos en el simulador y lo tenemos ya linkeado con Air Hauler. Eso es exactamente igual que hicimos en el otro día. Pero ahora tenemos que hacer que encajen exactamente nuestro peso y nuestro combustible. Entonces, pues cambiamos aquí en el aircraft, en la pantallita esta del Flight Simulator. Y ponemos exactamente el combustible y el Zero Fuel Weight, o sea el peso total, incluidas las 10.000. Libras de Blu-Race que tenemos que tener en el avión. Y ya lo copiamos, le damos a Set Payloading Simulator. Y le damos a estas tres. Y ya no vamos a tener ningún problema. De hecho, vamos a poner también las... Para que ponga ya directamente las velocidades. Pista seca, flaps 8 para despegar. Y pondremos ya también esta performance en el FMC. Para que no me pase como el otro día, tenemos aquí también en el Navigraf Charts nuestra ruta real cargada. Con las cartas y vamos a tener todo exactamente como debe ser. Para que no haya ningún problema y no nos perdamos como la otra vez que fue un completo desastre. No sé si pondré la puesta en marcha entera en este vídeo o no. Pero sí que quiero ver que veáis como voy a configurar el FMC para que metamos la ruta correcta que tenemos que meter. Así que vamos a iniciar el FMC. Esto hay que hacerlo bien. Así que posición inicial. Vamos a decirle que estamos en Zaragoza. Y aquí, airport Zaragoza. Y que estamos en la gate 12 de carga. Ya nos va a dar la coordenada exacta para que alineemos los inerciales. Así que le damos aquí. Y flight plan. Origen Zaragoza. Destino Palma. Nuestro primer waypoint va a ser Ponen. Como hemos visto antes. Y desde aquí vamos a marcarnos un directo hasta Tolso. Y desde Tolso ya haremos la Arrival. Así que vamos a seguir a... Mira, ya empiezan a ponerse aquí las cosas. Vamos a poner aquí nuestra salida Departure Arrival. Le damos a Departure. La salida va a ser por 3-0 derecha. Y vamos a salir por Ponen. Epa, Ponen 1 Bravo. Eso es. Ponen 1 Bravo. Ahí. Paca placa. Le damos a ejecutar. Pista 3-0 derecha. Ponen 1 Bravo. Muy bien. Ya nos está haciendo la salida perfecta. Y vamos a poner ya también la llegadita. Porque no va a cambiar el tiempo de que lleguemos. Vamos a llegar muy rápido. La Arrival la tenemos que hacer en la 0-6 izquierda. Y L S. 0-6 izquierda. Y vamos a hacerlo por Tolso 1 Romeo. Entonces vamos a bajar. Que va a ser por Tolso 1 Romeo. Que es esta de aquí. Y Vectors. Que luego los vamos a quitar. Así que ejecutamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Comprobar que lo tenemos bien. Así que vamos a bajar esto un poco. Vamos a comprobar un poquito que esta vez... Quiero que vaya todo como la seda. Así que vamos a acercar un poco. Cambiamos el formato para ver el Flight Plan. Que es desde aquí. Si acierto con mi mano pocha. Ahí. Así. Eh. Más cerca. Ahí. Ahí vamos bien. Vamos a poner esto en formato Legs. Y vamos a ir pasando con la flechita. Pin, pin, pin. Todo bien. Hasta Tolso. ¿Y en Tolso qué pasa? Pues que aquí exactamente tenemos una discontinuidad. Cuando se une el final de la salida con el primer Waypoint. Que es el mismo. Así que le vamos a borrar. Y borramos tanto la discontinuidad como uno de los Tolsos. Para que no haya problemas. Así que ahora ya se nos va a quedar fino. Y ejecutamos. Y ya sigue perfecto. Pin, pan, pin, pan, pan. Hasta Alpha Delta X-Ray. Y en Alpha Delta X-Ray que es cuando le hemos dicho que nos vectorizaría la TC. Que no nos va a vectorizar. Directamente vamos a borrar también esta discontinuidad. Y vamos a borrar también los vectores. Porque lo que haremos será directamente ya enganchar con Charlie Fox 06 izquierda. Que es para la entrada al ILS de la 06 izquierda. Así que, tacatrascas. Ya estaría. Nos vamos a la izquierda. Ponemos esto en modo normal otra vez. Y vamos a seguir viendo un momento el perfil. Lo quiero que aquí los perfiles. Exactamente. Perfiles, no. A ver. Flight plan. A ver. Pap, pap, pap. Perfil in it. A ver aquí. Next page. ¿Qué más? Cosas nos hemos dejado sin poner. Previous page. Perfil in it. Altitud. La altitud vamos a ir a 290. Ajá. Ah, vale. Que es que hay que ponerlo. Y ahora sí. 29.000 pies ejecutar. Aquí vamos a decirle que esto nos lo mete aquí. Entonces, desde aquí. Vamos a decirle que metes el perfil in it data y el fuel. Y ahora ya nos lo habrá puesto. Exactamente. Esto según esto. Y el payload in simulator ya lo hemos puesto. Ahora sí. Ahora está el payload in simulator. No sé por qué antes no lo había puesto. Pero ahora ya está bien. Y esto también lo vamos a poner aquí. Y esto también. Por si acaso. Hay veces que falla. Entonces hay que asegurarse muchas veces de que está. El take off trim inicial va a ser de 5.9. Entonces vamos a bajar un poquito. O a subir en todo caso el compensador. Aquí a 5.9. A ver. 5.9 el compensador. Y alguna cosilla más que tengamos que poner. Al centro de gravedad lo vamos a tener a 26.3 dentro de los parámetros. O sea que vamos bien. Alguna cosa más que tengamos que poner aquí. VNAP Setup. Los flaps. Vamos a salir ya con flaps 8. Es que este avión es un poco diferente. Que el Airbus o el Boeing. ¿Sabes? Es una mezcla entre Airbus y Boeing. Para programar el FMC. Entonces no me quiero dejar ninguna cosa en los perfiles. Perfil in y ya está. VNAP Setup ya está. El cargo tal tal. Ya está. No hay que poner nada. Altitud alternativa tampoco. Altitud de transición 6.000 está bien. Altitud de límite de velocidad 250 nudos hasta 10.000 pies está bien. Vamos a cargar el altímetro. No vamos a usar el ATC de Flight Simulator. Vamos a usar nuestras cartas y nuestros propios medios que me fío mil veces más. En el futuro para esta serie. Que sepáis que podremos hacer cosas de la aerolínea de Air Howler. Pero volando con cabina compartida. O incluso volando en Ibao. Que es la gracia que tiene esta. Entonces mezclamos todos los mundos. Pero ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a mirar el tiempo que nos ha dicho Simbrief. Que me fío un montón. Entonces vamos a mirar un momento el tiempo que hay en Zaragoza. Aquí está. El tiempo en Zaragoza. Estamos Kavok. Son 15 nudos de viento que vienen de 2.9.0. O sea que por eso vamos a salir de la 3.0. Y el QNH es 1.0.1.8. Así que calamos el altímetro. Lo vamos a poner en vez de en esto. Vamos a ponerlo aquí. 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 Vale. En Ectopascales. Y va a ser 1.0.1.8. Altímetro calado. Vientos de 15 nudos. Pero nos van a ir muy bien frente. Así que no vamos a tener mucho problema con esto. Y ahora ya pues nada. Simplemente lo dicho. En navegación. Beacon Lights. Vamos a iniciar la APU. Así que le damos aquí y aquí. Y las Boost Pumps. Vamos a ir dándoles ya también. Vamos a ir cerrando todas las puertecitas del avión. Así que Aircraft. Cierra puertas. Cierra puertas. Cierra puertas. Cierra puertas. El Ground Card. Lo vamos a dejar de momento hasta que ya la APU esté funcionando. 70%. Cuando esté al 100% ya le damos Candela. Vale. Venga, venga. Venga, venga. Esta vez tiene que salir bien todo, chicos. Vale, listo. APU 100%. Así que desconectame de esto. Desconéctame de aquí. Desconéctame de aquí. Todo desconectado. Y también hasta los calzos. Que no los quiero. Vale, todo fuera. Y ahora pues lo normal sería hablar con el ATC. Que pidiéramos pushback y demás. Pero bueno. Vamos a dejarnos de tanta tontería. Así que vamos a poner ya las luces de emergencia en armados. Esto no hace falta porque no llevamos pasajeros. Pero bueno. Vamos a poner los hidráulicos. Activados. Activados. Activados y activados. Y... Tan, 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 tan. Pues bueno. Yo creo que ya estaríamos. Vamos a ir viendo los avisos. Ah, sí, mirad. Me va a decir que ponga también esto. Así que esto ya se puede poner. Yaw Damper. Aquí, aquí y aquí. El Start Trim. Y el Match Trim. Vale. Y ahora ya que ponga el Window Hit y el Wind Shield. Todo esto lo vamos a dejar hasta que estemos a punto de entrar en pista. De momento no pasa nada. Y ahora sí que vamos a pedirle al magnífico pushback que nos haga pushback. Así que Start pushback. Cockpit to Ground. This is Ground. Stand by. Venga, enganchate y... Todo va bien. Ahora todos los pesos están puestos en el simulador. Estoy viendo en esta pantalla que el Air Hauler nos tiene controlados. O sea, alguna luz que tenga que poner en cabina. No debería poner ninguna luz. Vamos a poner aquí... Estos. Estas que se ven un poquito mejor. Los displays. Por lo demás. Se ven bastante bien. Vamos a ponerlo también. Y... vale. No nos vamos a preocupar de esto hoy. Ya digo, otro día lo que haremos será volar en... Y vao que mola un montón. Vamos a ver que se saben bien. Bueno, listos. The parking brakes are set. You may lift. Parking brakes set. Lifting the aircraft. El aire está puesto. Porque están elevando. Vale. Me dan permiso de iniciar motores. Normalmente iniciaría ya, pero no tengo ninguna prisa. Pero bueno, vamos a ir iniciando total. Así que... Eh... Vamos aquí arriba. Y... Todo bien. Motor derecho. Start. Voy a echar un ojo aquí. Se enciende bastante rápido, eh. Vale. Yo creo que por aquí ya me da tiempo de virar, eh. Tampoco quiero apurar mucho. Venga, vamos a decirle que ya que pare el pushback. Top pushback. Ok, pushback completed. Please set your parking brake. Parking brake set. Iniciamos motor. Parking brake set. Lowering aircraft. Iniciando motor derecho. Ground. You may disconnect. Ok, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Vale. Altitud inicial 10.000 pies está bien. El heading lo vamos a poner en 3.0. Vale. La speed. Este avión es que tiene... Es muy particular con esto de la speed. Pero bueno, vamos a ponerlo en 2.5.0. Ya veis que no... Sabéis que no tiene autothrottle. Entonces vamos a tener que ser muy finos. Y al ser manker speed va a ser gracioso. Bueno, el 2.5.0. Nudos. Vale. Ya está listo este motor. Así que vámonos con el siguiente. El siguiente motor. Vámonos por aquí. Vale. 2.4.9. 2.5.0. Nudos. Vamos a poner una vertical speed. Inicial de... Mil pies. Porque esto no sé si a veces se resetea. Pero bueno. Y... Vale. Al título he puesto 10.000 pies. Pues todo va bien. Vamos a ver. Vale. Ya podemos iniciar el motor. Tenemos los spoilers retraídos. Vamos a bajar ya los flaps. Posición 8. Dos puntitos de flaps. Que sería equivalente a flaps 8 grados. Y los slats. Correcto. Ya estamos a punto de tener motores. No tenemos nada que nos esté atando al suelo. Perfecto. Así que esto hasta lo vamos a apagar. Listo. Vale. Vamos a poner esto en modo flight plan. No. En modo legs. Así. En modo legs mucho mejor. Y... Ya estaríamos listos para rodar. Yo creo. Así que... Vamos a poner luces de... Taxi. On. Vamos a poner el logo. Que se nos vea. Vamos a quitar la APU. APU fuera. Desconectando APU. Y... Vale. Sí. El recircle flan este también lo vamos a poner. Ahí está. Recircle flan. Aquí. Vale. Listo. No tenemos ningún aviso. Y esto lo pondremos antes de entrar en pista. Pues nada. Vista izquierda. Soltamos parking brake. Damos gas. Y nos vamos a 3-0. Vale. Llegando al punto de espera de 3-0 derecha. Y esta vez... Y esta vez... Vamos a asegurarnos un poco. Así que... Parking brake. Y... Y vamos a ver un momento la salida. Eh. Que no cuesta nada. Mira. Ponen... 1-0 bravo. Esta es la salida. Voy a poner 1-0 bravo. Lo que vamos a hacer es... Eh... Vamos a poner altitud inicial a 6.900 pies. Vale. Tiene que estar por encima de 6.500. Vamos a poner una altitud inicial de 7.000 pies. Hasta que lleguemos a ponen. Y luego ya veremos. Eh... 7.000 pies. Eh... Vamos a bajar aquí. Y ponemos ya... El... Acá... Ponemos el transponder. Vamos a poner luces. Y las estrobos. Y... Con esto... Así, bueno. Vamos a poner también esto. Vamos a poner los wind seals. O sea que... Esto aquí... On y on. Deberían de estar ya. Ah... Window hit. Espera a ver. Las probes. Así que esto en low. Y en low. Vale. Ya no tengo ningún aviso. Parking break on. Seat belts. No smoking. Perfecto. Eh... Centro de gravedad. Lo hemos dejado bien. Take off three está bien. Pues nada. Quitamos... Frenos. Y nos metemos en pista. Tengo estas vistas para poder mirar rápido. Derecha, izquierda. Y luego... Aquí. Asegurarme que no viene nadie. Ya digo, el próximo vuelo... Creo que lo vamos a intentar. A ver si podemos hacerlo. Además de todo esto. En Ibao. Para darle cierta gracia... Al tráfico y todo lo demás. Vale. Eje de la pista. Y pondremos... Toga. Rotación. Tendremos a... Uno... Ciento treinta nudos. Ciento treinta y cinco. Vamos a ver. Vale. Tendremos a... 120 nudos. Y... Rotate. Suave. Suave. Suave, 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 suave. Ahí. Positive climb. Get up. Baja un poco... La potencia. Subo un puntito de flaps. Flaps arriba. Nada. Tranquilo. Autopilot. Cuidado con no superar la velocidad. Vertical speed. Bajar un poquito. Ahí está. Ah, bueno. Está bien. Vamos a ponerlo a 1500. Listo. 240 nudos. Tenemos que llevar la velocidad a mano, ¿eh? Esa es la gracia que tiene esto. Vale. Vamos. Perfecto. Vamos a bajar un poquito la potencia. Dúces de taxi. Ya hace falta que las tengamos. Y enseguida empezaremos el viraje a la izquierda. Vamos a quitar un poquito. Alejarnos. Y me estoy empezando a manejar mejor con la mano, ¿eh? Me lo noto, me lo noto. Es una maravilla esto de que hayan quitado la escayola. Vale. A 6000 pies. Atitud de transición. Calamos el altímetro en estándar. Creo que se hace dándole aquí. Debería. A ver. Este no es que le des en el centro. Bueno, si no lo pondré en 1013 y ya está. Vale. Vamos a ver si hace el viraje bien a la izquierda. Pasamos por los molinos de viento. Aquí es donde el otro día me desorienté en el examen. Vale. Empiezo a hacer el viraje. Perfecto. Vamos a darle un poquito más de caña a la vertical speed. 2.000 pies. Y seguida llegamos a la altitud de transición. Lo voy a darle aquí al varo. O sea, se pone push. Mira, dice push para estándar, pero no me da la opción. Vamos a poner 1013 y ya está. Está flasheando, ¿ves? Pero no me da la opción de pulsar en el centro. Por mucho que yo muevo el ratón. ¿Veis? Esto es lo que me pasó el otro día. Que me fastidia de no poder ponerlo bien. Y se va a quedar aquí flasheando. Fastidia un montón. O sea, debería de tener un botón aquí para poderlo poner bien. Pero no, cambia. Son pequeños bugs, ¿vale? ¿Ves? Hacia abajo, hacia arriba. No me deja ponerlo en estándar. Bueno, pues lo vamos a dejar en 1013. Porque aquí no tenemos ninguno, ¿no? Como en el Airbus para poderle dar. No. Vale. Nos mantenemos a 7.000 pies. Cuidadito con no pasarnos la velocidad. Ahí, 250 nudos. ¿Y con el botón derecho? No. Ahí parece que salía el... Bueno, si le pongo un 2992. Vale, ya deja de flashear. Pues ya está. Tendré que hacerlo así a mano. Vale, nos mantenemos un poquito así. Ahora realmente habría que esperar un poco. Pero vamos a poner altitud final. Para no volvernos aquí. Vamos a poner 29.000 pies. Madre mía. 29.000. Ahí está. 29.000 pies. Vertica Speed. Vamos a ponerlo a mano. Vamos a ponerlo a mano. Y... Tenemos un poquito más de caña a los motores. Lo ponemos en Klein. Ahí estamos. Bueno, pues parece que se está poniendo feo por aquí. Que sepáis que he puesto los Anti-Ice. Que no quiero ningún tipo de movidas. Luego es posible que más tarde se despeje. Pero es que ya prácticamente este vuelo es muy corto. O sea, ya enseguida estamos en Torso. Y el Torso será el top of the stand. Como no queremos que nos pille el Toro. Y ya digo que esta vez lo quería tener todo muy controladito. Vamos a ver aquí las cartas de la Rival. Y en Torso tenemos que estar por encima de nivel de vuelo 1-2-0. Luego bajaremos a 8-2-0. Aquí más o menos a este Waypoint. O en Nekug. ¿Vale? Que sea el primer Waypoint. Iremos a 0-7-0. Iremos rodeando para entrar. Haremos aquí como un arco DM. Que ya nos lo hará más o menos él. Y entraremos en la pista 0-6 derecha. No, perdón. 0-6 izquierda. Hemos dicho. ¿De acuerdo? Pero bueno. No hay problema. Lo miraremos todo súper bien. Cuando ya estemos por aquí por la approach. Vamos a mirar el ILS. Vamos a mirar todo perfecto. Entonces, ahora de entrada. Como sabemos que en Torso tenemos que estar en nivel de vuelo 1-2-0. Y estamos ya cerca de Torso. Pues, ¿por qué no vamos a ir descendiendo ya? Estamos, nada. Llegamos enseguida a 87 millas de Torso. Entonces, vamos a hacer un descenso suave. Vamos a poner aquí. Altitud. 1-2-0. Por encima de 10.000 pies no tendremos restricción de altitud. 1-2-0. Ahí está. Vertical Speed. Y vamos a bajar. 1.000 pies por minuto. Controlamos un poquito. Y aquí esto. Ya nos va a decir este arco. Ya nos dice dónde estaremos a este ritmo. Entonces, tengo que bajar un poquito más la vertical. Vamos a bajarlo un poquito más a 1.3. 1.4. ¿Vale? A 1.4 ya perfectamente un pelín antes de Torso. Ya estaremos a nivel de vuelo 1-2-0, que es lo que queremos. No tendremos ninguna restricción de velocidad. He bajado un poquito el ritmo para consumir un poquito menos de combustible. O sea que vamos perfectos. Y así ya bajaremos un poquillo más de esas nubes de arriba. Que estas nubes de arriba son las que nos podían generar a esta temperatura bastante hielo. Así que, pues bueno. Eso vamos a hacer. Y ahora me voy a preocupar un poquito del tiempo que tendremos en Palma. Que lo vamos a mirar aquí en el plan de vuelo. Vosotros no lo vais a ver. Pero aquí sí. Entonces, voy a mirarlo. Vale, ya está. Me ha costado un poco encontrarlo. Vale, vamos a tener vientos de 0-4-0. O sea que nos va a venir bien para entrar por la pista 0-6 izquierda. A 15 nudos. O sea, tendremos viento prácticamente frontal. Iremos bien. El altímetro lo tendremos que calar a 1013. Así que lo dejamos como está. Lo tendremos que tocarlo bien. Y tendremos unas poquillas de nubes. No sé, según nos está diciendo aquí. Pero la visibilidad está... Pues bueno, tenemos visibilidad suficiente para aterrizar. De todas maneras, como vamos a hacer una aproximación ILS. Pues cero problemas. ¡Suscríbete al canal! Estamos ya surfeando las nubes, prácticamente. Bueno, he ido reduciendo la velocidad. Voy a reducirla un poquito más sin tener que usar los spoilers y nada. Simplemente me gusta llevar en este avión, como hay que hacerlo, los gases a mano. Porque es como se llevan. No tiene autothrottle y es lo bueno que tiene. Ya casi estamos en Tolso, a la altitud que deberíamos de estar. Estamos a 14.000 pies. O sea, nos quedan 2.000 pies para llegar. He ido controlando la vertical speed. Me gusta hacerlo a mano. Es que es lo bueno que tiene este avión. Que puedes ir volando en semi-automático. O sea, en vez de dejarlo todo tan automatizado como un Airbus. Si no que tú te pones unos pocos parámetros y el resto lo puedes ir llevando a tu mano. Y es muy agradable de llevar así. Vamos a poner una cosa ya, para que no me olvide. Vamos a armar el Reverse Thrust para cuando aterricemos. Que eso nos ayudará. Que en este avión no se activan de esa manera. Se activan solos. Y vamos a echar un ojo a nuestra cartita de Arrival. Entonces, Nekug tenemos que estar a una altitud de 0.7.0. Nos lo pone también aquí. Me fija ahora que esto nos lo indica bien. ¿Vale? Las restricciones. Entonces, Nekug y Takus tenemos que estar a 0.7.0. Así que, bueno. Así no nos olvidamos. Es justamente aquí. Llegamos a Tolso. Pues Nekug estaría más o menos por aquí. De hecho, voy a aumentar un puntito la distancia. ¿Eh? El Range no. Aquí. Así. Así se ve bien. ¿Vale? Impus es el primero. Y Nekug el segundo. Pues ya estamos a punto de llegar. Vamos a bajarlo. Mira, vamos a 2.4.0 nudos. Es una buena velocidad de aproximación. No nos dicen nada de una restricción de velocidad. Puede que estemos restringidos a 220 nudos. A ver, máximo no. Máximo 250 nudos. Vale. Pues entonces vamos a ir a 250 nudos. Entonces llegamos antes, ¿no? Vale. Estamos a punto de llegar ya. Estamos a 240 o por ahí. Es una buena velocidad. Quedan nada. A ver cuántas millas nos quedan para llegar. 4.2 millas para llegar a Tolso. Así que vamos a ir ya preparándonos. Bueno. Vamos a hacer lo que coincida justo fino. Y atravesaremos esta capa de nubes. De momento sigo con los anti-ice puestos. Porque la temperatura exterior, pues sí que puede estar generando hielo. Así que no me la quiero jugar. Vale. Ya estamos casi. Dos nudos. Vale. Ya estamos. Vamos a bajar ya la altitud a 0.7.0. Recordamos el altímetro. No hay que calarlo porque justo coincide con el altímetro que tenemos ahora. De 1.013. Así que se quedará así sin calar. 7.000 pies. Y vamos a bajar un poquito la vertical speed. Vertical speed. Ahí. Down. Y bajaremos. A 1.000 pies. Ahí está. 1.000 pies de sobras. Fijaos. En impuls. No hace falta ni que bajemos tanto. A 800 pies por minuto. Vamos a meter un poquito más de gas para que no se nos muera un poco el avión. 221 está bien. Entonces ahora mismo estaremos. Aquí estamos. Impuls. Este es impuls. Y tenemos que llegar a Neku a 7.000 pies. O sea que es más. Vamos a poner nada. Con que bajemos a 700 pies por minuto. A 700 pies por minuto es exacto. Ahí justo llegaremos a Neku. Vamos a bajar un poquito más. A 800 pies. Ahí. Que los rebotes que nos están haciendo ahora las turbulencias hacen que la computadora se vuelva un poquito loco. Bueno. Por aquí está bien. Luego ya iremos ajustando. Vale. Atravesando nubes. No se ve un pimiento. Vale. Pero no importa. Eso es lo bueno de volar por instrumentos que sabemos exactamente dónde estamos. Y vale. Por aquí 7.000. Vamos a pasar ya de esto. Y vamos a poner ya nuestra rival. Entonces la rival. Vamos a irnos aquí a Palma. Ábreme la char. Igual que antes. Y ábreme la app 0.7 izquierda. Perdón. 1, 1, 10, decimal 9. Vale. Perfecto. Pues cuando llegue el momento. Es más. Creo que vamos a ponerlo ya aquí. 1, 1, 10, decimal 9. Dentro de radio. Vamos a ponerlo esto en manual. Y en A1 vamos a poner. 1, 1, 0, decimal 1. Ahí está. Comprobamos. Siempre comprobar. No. 1, 1, 0, decimal 9. ¿Veis? Me había equivocado. Hay que comprobar. 1, 1, 0, decimal 9. 0, decimal 9. Ahora sí. 1, 1, 0, decimal 9. Y el curso lo vamos a poner aquí. Que creo que me va a dejar sin problemas. 0, 5, 8. Pero igual no me deja porque estoy... No, no me deja porque estoy... Pero es igual. Ya lo tengo puesto en el heading. Así que luego pasaremos un momento a modo heading. Y luego ya cambiaremos a este otro. Y ya está. No me deja porque estoy igualando el FMC. Y como veis aquí el curso me lo está poniendo él. El que llevamos actualmente. Así que no pasa nada. Bueno, yo ya me entiendo lo que quiero decir. Ya, esto lo importante es que el ILS ya lo tenemos bien. 1, 1, 10, decimal 9. Unas otras comprobaciones. 1, 900 pies. Vale, hay que tener cuidado. Aquí 5,000 pies. Esta es la restricción de altitud. Porque nos podemos chocar con estas montañas de aquí. Así que bueno, de momento a 7,000 pies. Vamos a poner esto otra vez en modo legs. Vale, pues parece que tenemos aquí lluvia. Y no se ve un absoluto carajo. Estamos restringidos a 7,000 pies. Pero podemos bajar hasta 5,000. Y creo que vamos a bajar un poco. Porque no me mola nada estar entre justo estas tormentas. Así que vamos a bajar a 5,000. Sin ningún tipo de problema, eh. O sea, controlamos un poquito. Bajamos ahí. Hasta Alpha Delta X-Ray podemos bajar a 5,000. Y... Y es lo que vamos a hacer. Y luego desde ahí hay que bajar hasta CharlieFoxtrot 06 izquierda. Que es para interceptar el ILS. Y esa parte es donde estábamos vectorizando. Pero claro, habría que bajar de 5,000 a 2,000 en muy poco espacio. Entonces, igual alargo un poco esa parte. Y luego lo intercepto a mano el ILS. Porque es que no veo un pimiento. Vamos a ver si ahora al bajar tenemos mejor visibilidad. Vamos a... Ojito que no nos pasemos de velocidad. Vamos a cortar gases. Vamos a ir bajándonos ahí en la aproximación. Ya me está flasheando esto. 1,013. Pero es la altitud de transición que debemos de llevar. Que según esto es el tiempo. Que está haciendo aquí. 1,013. Vamos a fiarnos. De todas maneras... Me fío más de... Me fío más de... O sea, el propio... La propia meteo que... Ojo, eh. Ground proximity, eh. Por eso no podemos bajar de 5,000. Hay montañas aquí abajo. Están las montañas muy cerca. O sea, 5,000 es justo... La altitud que podemos llevar. Iba a decir de... Contactar con el ATC de... Palma. Y ver el ATIS. Hay heavy rain. Va a estar divertido, eh. 2,991. Vale. 2,991. Vamos a poner lo exacto. Como nos dice aquí, eh. Así que 2,991. Para tener lo exacto. 2,991. Casi lo teníamos, ¿vale? Vamos a poner el heading. Hace aquí. Bueno, de aquí a aquí podemos bajar 2,000 pies. Yo creo que... Sí, nos da tiempo. Heavy rain, eh. Fijaos, eh. Va a ser una aproximación guapísima. O sea... Va a estar muy guapa. Pero es que estamos aquí entre los huecos de las montañas. De las nubes. O sea... Es un flip, eh. Fijaos, hostia, eh. Fijaos, eh. Aquí vemos... Vamos a ver si lo puedo hacer con el mouse. Aquí se ve la tierra, eh. O sea, hay veces que nos deja ver aquí. Pero no podemos bajar más de aquí porque aquí hay justo unas montañas, eh. Entonces vamos a hacerlo bien. Fijaos las lluvias y todo el copetín que están aquí. No sé si poner... Bajar un poco la velocidad a 200 nudos y poner un puntito de flaps. Es decir, es que hay... Fijaos cómo se mueve esto, eh. Voy a alargar aquí el viraje. Entonces, fijaos lo que voy a hacer. En lugar de seguir con este flight plan que nos habíamos puesto y aquí interceptar el ILS. Cuando lleguemos a Alpha Delta X-Ray, entraremos en modo Heddy. Porque aquí ya sabemos que está el mar. Entonces bajaremos con tranquilidad, alargando un poquito más, para interceptar el ILS de la pista 06 izquierda. Vamos a bajar un poquito la velocidad. Fijaos cómo se mueve esto, eh. Y aquí por debajo de 220 nudos ponemos Slash 1. Ahí está. Ahí. Exacto. Exacto. Es lo que yo quiero. Un puntito de Slash, nada más. Que nos va a ayudar un poquito a no embalarnos tanto. Nos mantenemos ahí a 210 nudos. Hasta llegar a Alpha Delta X-Ray. Tenemos lluvia, eh. Uf, va a estar divertida esta approach. Me apetece hacerla. Aunque esté en modo Manker Speed. Pero bueno, interceptaremos el ILS y cuando veamos la pista lo quitaremos. Oye, vamos a ver qué tal nos sale. Desde luego, el otro día aterrizamos con 40 nudos de viento en cola. Hoy tenemos un tiempo horroroso. Pero bueno, nos hemos preparado bien las cartas. Así que no tiene que haber ningún problema. Mira, vamos a mirarlas otra vez. Mira, ADX está aquí. ¿Veis? Entonces, ¿veis? Estas montañas son las peligrosas. Justo cuando lleguemos aquí es cuando con seguridad podemos alargar un poquito, bajar. E interceptar el ILS. Pero cuidadito con estas montañas. Entonces, por eso no hay que alargarlo. Y fijaos cómo debe haber bastante viento. Porque el morro del avión, para compensarlo e ir directo a Alpha Delta X-Ray, pues no está yendo directo, sino que está yendo un poquito más hacia la derecha para ir recto. O sea, que nos está golpeando bastante viento. Vale, vale. Vamos a esperar un poquito más. Ojo, ¿eh? Otro punto de flaps. Ahí está. Se nos está cayendo un poco el avión. Ahí está. Flaps 8. Ahí está. Flaps 8 y 190 rudos. Está bien, ¿eh? Cuidadito. Cuidadito con no fiarnos. Ahí está. Dos puntitos de flaps nos va a ir muy bien. Un poquito más adelante ya entraremos en modo heading. Estoy nervioso eso de no ver nada. Vamos a mirar hacia la izquierda. No, no. Es que no se ve absolutamente nada, ¿eh? Vale. Vamos a poner ya la altitud final de 1900 pies. 1900 pies. Es que, como vemos, es la altitud a la que debemos de interceptar el ILS. Bueno, realmente aquí pone 1700, ¿vale? Pero bajaremos a 1900 pies. Pues sabemos que más allá de alfa del Tais Rey está el mar. Así que heading, ¿no? Modo heading. Eh, no te pongas a mirar. Modo heading. Exacto. Alargamos. Aquí está el último risco, ¿eh? Y ahora, modo vertical speed. Bajamos. Cuidado con no hacer V speed. Como mi propio nombre indica. Vamos a bajar a 1.4. 1400 pies por minuto. Vamos a bajar a... 1.9. Así. 1900 pies por minuto. ¿Veis? Entonces, según esto, llegaremos aquí a la altitud deseada. Pero todo esto es océano. Todo lo que tenemos ya por delante es océano. Así que no hay problema. Y aquí, esta parte de aquí, incluso podríamos ponerla... Vamos a dejar a esto en modo ILS. Para saber si lo podíamos interpretar bien. A ver si me cambia esto el formato. Aquí. Lo que quiero es que me cambies a modo... No. Mi formato... Eso. Esto es lo que quiero. El ILS. Pero bueno, da igual. Flight Director estará bien. Me hubiera gustado que se me vienen aquí mejor. Pero bueno. 3000 pies. Vamos a ir virando ya hacia la izquierda un poco. Y esto, en el Source, vamos a poner que sea el Lock 1. Exacto. Ya me está captando el ILS. Perfecto. ¿Veis? Curso 056. Vamos a ver un momento si lo tengo bien. Curso 058. Perfecto. Lock 1. Perfecto. Lo tengo. Vamos a interceptarlo. Vale, he cambiado de modo navegación a modo Lock 1. Que ya lo tenemos bien configurado. Con el curso 058. Y el ILS que le hemos dicho de 110.9. Vamos bajando. 2000 pies. Cuidado ahora que caerá la velocidad. Porque... Exactamente. Ahora ya se va a mantener. Vamos a poner 180 nudos. Seguimos bajando. Otro puntito de flaps. Cuidado con el Bank Angle. Vale. Y ahora vamos a ir directo. Hasta que aquí lo deberíamos de interceptar. Cuando se una esta línea. Pondremos el modo Approach. Y podremos bajar el tren. Cuidado que no baje. 160 nudos. Hay que darle un poco más de gas. Eso es. Vamos ahora con flaps 20. Suficiente. Vamos a bajar más de momento. Ahí. Lo va a subir. Un puntito más de flaps. Venga. Flaps 30. Uy. Ahí está. 180 nudos. Vamos a incluso aumentar un puntito más. El rango. Ahí. Ahí vemos por donde vamos. No hemos visto nada. En todo momento. Esa visibilidad. Mierder. Menos mal que nos hemos preparado bien el vuelo. Que para eso es. Vale. Y ahora cuando estas líneas se unan. Que deberían de unirse. Perfectamente. Sigamos. Si interceptamos aquí. Porque debería ser el punto perfecto para interceptar el localizador. Pues aterrizaremos. Es más. Vamos a pedir permiso de aterrizar y todo. Aunque he dicho que no lo iba a hacer. Pero. Vamos a ir a. Leppa. Palma. Full stop. Así nos dirán también otra vez el. O sea. Cambiado. El altímetro. 2991. 018. A8. Vale. Seguimos con el altímetro bien. Velocidad bien. Cuidado que no se nos muera el avión. El heading. Vamos bien para interceptarlo. Hemos hecho bien en alargar. Así. Como no se ve nada. Nos daba tiempo de sobra sin forzar. Vale. Ahí empezamos a ver un poco. Tenemos un poco de visibilidad. Tenemos que tener el aeropuerto un poco a la izquierda. A la izquierda. Por ahí detrás de esta montaña. Por ahí está la zona. A ver si sigue sin ver un pijo. Vale, vale. Vamos controlando la velocidad. 1.7.0 nudos está muy bien. Vamos a interceptar bien. Vale. Vamos a poner ya el modo approach. Activado el modo approach. Perfecto. Localizador. En el localizador. Perfecto. Vamos a ir bajando velocidad. Tren abajo. Claps full. Y nos pondremos en 140 nudos. Vale. Modo approach. Perfecto. Todavía no estaremos en el glides low. Cuando esto se encienda en verde. Querrá decir que empezaremos a hacer el ángulo de descenso perfecto. No tenemos visión del aeropuerto todavía. No hay problema. Landing glides activadas. No hace falta el anti-ice ahora mismo. Quitamos los anti-ice. A esta altitud ya no hace falta. Spoilers retraídos. Velocidad set. Cuidado que no se caigan más. La velocidad del avión. Todavía sigo sin tener visual del aeropuerto. Hola un montón este tipo de aproximaciones. Esto hacerlo con tiempo real. Además. Todavía te pone el culo más preto. Porque sigue sin ver nada. Fijaos. Sé que en barracas. Como va lloviendo por zonas. Está muy logrado. Y eso de no ver nada. Pues te da cierto intriguís. Pero bueno. Está bien. Tenemos el aeropuerto delante. La pista está ahí. Todavía no está el glideslock. Porque es que estamos justo a la altitud exacta. Para interceptarlo. Entonces pues. Vale, vale. Ya lo veo. Mira. ¿Veis esta bolita verde? Esta bolita verde es el localizador. Entonces cuando este llegue aquí. Empezaremos nosotros a descender. Pero ahí veo la pista. Runway on side. No hay que decirle nada, ¿no? Vale. No hay que decirle nada. No sé si bajar el hood. A la mayor facilidad. Vamos a ponernos el hood, ¿no? Sí. Y lo deje ese bueno. Porque a veces este hood es... Vale. Ha empezado el glideslock. Perfecto. Me lo voy a quitar. Porque es que el hood este despista. Cortamos. Cuidadito con la velocidad, ¿eh? Si me estaba yendo... Estoy en madre. Vamos a dejar la velocidad final en... Ciento cuarenta... Ciento treinta y pico en dos. Vale. Ciento treinta y nueve en dos. Bajándola. Por ahí. Ahora estamos. Ciento land. Vale. Manos a los mandos. Vamos a dejarlo así. No desconectaremos el piloto automático hasta dentro de un rato, ¿eh? Cuidadín. Quiero también poderme hacer con los controles. Porque el otro día eso me salvó. El quitar el piloto automático con mucha antelación. Y claro, hay ciento veinte nudos. A ver si se nos va a caer el avión. Ahí. Si lo desconectas en el último momento... Eh... A lo mejor te hace un extraño. Y no te da tiempo a... A reaccionar. Vale. Aquí a esta actitud se ve bien, ¿eh? Era justo más arriba donde no se veía bien. Yo creo que ahí esta es una buena visión. Para aterrizar. Ciento treinta y cinco nudos. Buena velocidad. Luces papi. Dos rojas, dos blancas. Perfecto. Vamos a avanzar un poquito más antes de desconectarlas. Y ahora aterrizar con la izquierda. Es lo que menos gracia me hace. Hitbells. Se ha activado todo. Listo. Bueno, eh... Tenemos armado el... 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 Reverse Thrust. Mejor así o así. Ojo, que se está volviendo a embalar. Se está volviendo a embalar. Corta, corta, corta. Corta ahí. Debería de quitar ya por aquí el piloto automático. Cuatro. Lo voy a apurar un poquito más por mi estado manco. Vale, por aquí lo quito ya. Lo voy a quitar. Eh, disconecto. Ahí está. Mío el avión. Ojo, que me petardea un poco el simulador. Estoy un poco descentrado, eh. A ver. Peso. Corto. Tengo la izquierda. Se me... Ojo el aire, eh. Ahí está. Corta. Corta, 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 corta. Exacto, 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 exacto. Tendríamos viento cruzado. Tiempo malo, eh. Vale. Deja que corra. Mete un pelín de frenos. Ahí está. Saca incluso los spoilers. Exacto. Ahí está. ¡Piu! Vale. Vale, en principio estamos aquí. Es que me da miedo esto, eh. Porque dice, si digo, terminar monitorizando resultados. Todavía hay cargo a bordo de este aerocuerto. De este avión. ¿Quieres terminar de monitorizar? Si le digo que sí o le digo que no. Si le digo que cargo fue el unloading. Estamos. Tenemos los Blu-rays a bordo. Pero aquí me dice que estamos en Palma. O sea, entonces yo ahora mismo lo puedo sin terminar de monitorizar. Le digo un unload. Lo vendemos. Lo vendemos, sí. La hemos vendido. Vale, perfecto. Y le hemos vendido en Palma. Que es donde lo teníamos que vender. Vale. Ok. A ver si hay que hacerlo así. Es que me ando con pies de promo, gente. Porque no me fío un pimiento después de haber hecho el vuelo. Y ahora ya terminamos. De monitorizar. Y en principio ya estaría. Vale, perfecto. Lo ha hecho bien. Vale, vale. Lo ha hecho bien. No me fiaba. De todas maneras, no está de más vender la commodity que tengas antes de terminar de monitorizar. Por si acaso. Me dice que ha sido todo smooth. No se ha dañado el avión. Ya ha estado todo bien. Que es lo que se trata. O sea, que ha finish monitoring. Y listo. Ya nos podemos ir tranquilamente al air hauler. De acuerdo, gente. Pues M aquí. Hemos aterrizado bien. Me ha dado miedo terminar el vuelo de monitorizarlo. Por si ocurría algún error. Pero al final ha ido todo bien. Lo hemos vendido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Que será ya para otro día. Lo que haremos es hacer un vuelo totalmente. Que nos va a dar muchísima pasta. Que cargaremos aquí en Palma. Y venderemos en Barcelona. Que es todavía más corto. Pero para eso, lo que vamos a hacer es que entrenar a dos pilotos de la IA. O sea, contrataremos a dos pilotos. Porque el objetivo de esta serie va a ser intentar volar el mismo avión muy pocas veces. Entonces, nosotros, en todo caso, lo que haremos será comprar un avión diferente para volarnos nosotros. Y cada vez volaremos un avión distinto. Pero los que vayamos comprando los iremos dejando para que sean los pilotos de la IA los que los vayan volando. Y ojo que ellos también pueden dañar los aviones. Y pueden liarla muy parda. Etcétera. Que me he dado cuenta, por cierto, que no he asegurado este avión. Entonces, si lo va a volar la IA, lo aseguraremos. Porque no me fío de que la IA no lo vaya a escacharrar. Yo mismo lo podría haber roto también. Pero bueno, vamos a ir a Air Howler. Vamos a ver el dinero que hemos ganado con este viaje. Y vamos a ver, sobre todo, a ver qué pilotos podemos contratar para este avión. Tenemos otra opción también. Que es, si no tenemos pilotos disponibles con certificación de CRJ 550. Podemos pillar a dos personas y pagarles la formación. Pagarles un curso y que tengan ya la habilitación. El problema es que tendrán poca experiencia y nos la pueden liar. Pero bueno, es otra opción. Así que, de entrada, vamos a ver cuánto hemos ganado. Bueno, pues aquí tenemos los datos totales. A ver, el tema es que, claro, hemos comprado 6.000 y pico, ¿vale? Aquí, por 660.000 euros. Pero no hemos tenido en cuenta los 5.000 que yo ya tenía comprados del otro día. El caso es que la venta total ha sido de 1.550.000 pavos. O sea, nos hemos forrado con esta venta. Hemos ganado muchísima pasta. Es súper rentable. Si fijamos ahora el dinero que tenemos, las finanzas, pues ahora tenemos 24.312.000 euros. Para que os hagáis una idea, aquí te da el transcurso de los últimos 30 días. Pero desde que empezamos a jugar, hemos gastado 32.000.000, pero hemos ganado ya 16.000.000. O sea, ya llega un momento en que si seguimos este ritmo dentro de muy poquito, ya habremos recuperado todo lo que hemos invertido en un principio. Y ya solo va a ser ganar y ganar y ganar. ¿Cuál es el problema? Que este tipo de historias tienes que hacerlas tú a mano. Y es un rollo. Al principio, pues sí, lo vas haciendo. Pero, y si pasan varios días que no lo haces, no se genera dinero. Pero, mi objetivo es ganar dinero de forma pasiva. Y eso lo haremos con vuelos de pasajeros. Entonces, primero vamos a ganar mucha pasta moviendo mercancías. Y cuando tengamos mucha pasta, lo que haremos será invertir, incluso vender estos aviones de mercancías. Y comprar aviones de pasajeros para hacer las rutas que se irán volando, aunque nosotros no les digamos nada. Ganaremos menos dinero que con esto. Pero es un dinero de forma pasiva que, aunque no estemos haciendo nada, Air Howler nos va a estar dando de ganar dinero. Bueno, bien, el CRJ necesita piloto y copiloto para volarlo. Vamos a intentar hacernos con piloto y copiloto para el próximo día. Entonces, vamos a ver en el próximo vídeo. Voy a coger dos personas de los comentarios y los voy a formar. O sea, voy a crear esos pilotos que seréis vosotros, los que estéis en los comentarios. Y los voy a formar para que vuelen el CRJ-550 y serán los que vuelen este avión habitualmente. Eso sí, como no me fío un pelo de vosotros, lo que haremos será asegurarlo. Y de aquí a que hagamos ese capítulo, que pasarán varios días, lo que vamos a estar haciendo es mover a Ave Vintas y a Paco Porras como locos para que sigan ganando dinero. Y luego, pues, estos tres aviones. Tendremos estos tres aviones para sacar mucho dinero. Y nuestro siguiente avión, no sé si será ya el Airbus A320, con configuración de pasajeros para hacer nuestra primera ruta de pasajeros. Que podemos intentar ver en los comentarios a ver qué ruta podríamos hacer. O comprar un avión tipo, a lo mejor, CRJ-900 o algo así. Pero no lo sé, ya veremos, depende, depende. Depende de lo rentable que sea. No quiero alargar más este capítulo porque si no se va a hacer muy largo. Espero que os haya gustado. Y en el próximo capítulo, ya digo, algunos de vosotros seréis los pilotos de este CRJ-550. Y nosotros seguramente ya habremos hecho dinero para comprar nuestro siguiente avión de la flota. Así que acepto sugerencias en los comentarios para ver qué avión creéis que deberíamos de comprar. Yo creo que el Airbus A320 es un muy buen avión para la rentabilidad que nos va a dar. Relación precio-rentabilidad para hacernos una flotilla de esos aviones. Pero bueno, ya veremos qué tal se nos da la cosa. Así que nos vemos en el futuro vídeo de Creando un Imperio en Overspeed. Hasta luego, gente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina